esto es arrancando la mañana hola hola qué tal cómo están hoy es miércoles miércoles 19 de enero miércoles 19 de enero del 2022 si hubiera sido del 2021 hubiera estado acorde con lo que está pasando con el número 21 y es que aquí en este país pasan cosas y cosas y cosas y cosas porque la gente no confía en los políticos siempre hay un truco detrás de todo eso vamos a ver las primeras planas de los principales periódicos del país y entonces luego vamos al truco a la busconería de los políticos de este país a la busconería que son unos buscones mire vamos de inmediato con la primera plana de primera hora aumenta la controversia por el marbete de roberto clemente el número 21 ante la ambigüedad de la ley que impone el pago adicional de cinco pesitos el procurador del ciudadano pide que sea derogada mientras el d top el departamento de transportación de obras públicas se lavó las manos como pilato sobre el asunto hoy le tenemos aquí hoy aquí y aquí en más ningún sitio hoy le tenemos aquí un programazo sobre este tema yo lo hubiera llamado de ese más carando a los buscones pero usted va a ver qué es lo que pasa con todo esto y vamos a ver aquí la primera plana del periódico el nuevo día aprueba vamos a ver aquí 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 mirada aquí aprueba taylor swain laura taylor swain avala el plan para salir de la quiebra tal y como anticipó el nuevo día la corte de vicinito federal ratificó ayer el plan de ajuste de la deuda finalmente con lo que se allana el camino para finalizar la bancarrota del país pagarles a los bonitas y proteger esto es lo más importante las pensiones de 167 mil jubilados si el gobernador de puerto rico la legislatura o los acreedores no objetaran el acuerdo cruce los dedos la reestructuración del gobierno central será efectiva el 15 de marzo ya lo veremos ahí pasa cualquier cosa luz verde al plan de ajuste tras la determinación de la jueza laboratorio swain lo vuelve a recoger el vocero el gobierno retomará el pago de una deuda de 33 millones de dólares vamos aquí listen to me miren señores este es el tema de hoy si hay un tema que usted tiene que estar pendiente es a este al tema de la figura de la imagen del recuerdo de roberto clemente en este país usted sabe que en este país donde después que se muere alguien sale un buscón hacerle un homenaje yo recuerdo cuando murió cheito gonzález que después años tras años tras años habían unos buscones aquí en este pueblo en arecibo si en arecibo era y iban al cementerio el tren a hacer un homenaje y después iban al al barrio buenos aires al sector buenos aires en arecibo hacer otro homenaje pero los familiares de cheito gonzález seguían en la en la parangana el que estaba de música vieja sabe en el chito gonzález nada nada y aquí se murió fulano y le hicieron un homenaje y le siguen haciendo homenaje pero el fallecido o la familia nunca ven el dinero pues eso es lo que está pasando con el marbete de roberto clemente es igualito el gobierno se ha convertido en el buscón en este que hace el homenaje post mortem muchos años después y tiene la ciudad roberto clemente y a la familia de roberto clemente fastidiado vamos a ver nuestra noticia de primera plana mirela ahí fortaleza se expresa sobre la controversia del cargo de cinco pesitos que nos van a espetar si de espetar a usted y a mí en el marbete asegura que el monto tiene el propósito de reconstruir el mantenimiento de la ciudad deportiva roberto clemente lo es roberto clemente uno de los hijos del fenecido astro boricua luis roberto clemente el hijo aseguró usted esto que la familia no fue consultada no le consultaron el gobierno no le consultó para el uso de la imagen del pelotero jamás le consultaron transportación en obras públicas tampoco sabía dicen ellos ahora como poncio pilato se lava las manos que se iban a imponer cinco pesitos adicionales pero mire esto esto se pone mejor el dinero producto de esta única venta de marbete durante este año solamente tiene el propósito de reconstruir y dar mantenimiento alguien dijo a la ciudad deportiva roberto clemente eso es mentira 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 y sabe por qué porque el hijo de roberto clemente lo dijo y ángel matos también lo dijo que ese dinero no va para allá que ese dinero va para el departamento de deporte de recreación y deporte y que ellos van a decidir lo que hacer con ese dinero de hecho en este país todos sabemos porque es que todos sabemos todos sabemos en este país que recogen dinero para una causa en el gobierno va a una cuenta en hacienda a una cuenta estaba buscando el nombre de la cuenta en el momento pero va a una cuenta contable en el departamento de hacienda y después alguien en la cámara en el senado de la fortaleza dice como el pesito de las gomas se acuerda que usted llevaba una goma reciclar y habían un montón de millones y los cogieron y ahora no aparece los chavos para recoger las gomas así va a pasar con los cinco pesos del mal vete van a recoger alrededor de 15 millones de dólares 15 que la familia de roberto no va a ver que se los van a tumbar esto es un tumbe esto es un tumbe para hacer otra fiesta como en el distrito timóvil si para montar otro pabellón en España como hacía Cuchín que en paz descanse que montó un pabellón en España y ahora que aquí no ha trascendido aquí el gobernador no ha hecho una conferencia pero mire montamos un pabellón de 300 mil dólares este dinero va a desaparecer va a desaparecer y la la ciudad deportiva Roberto Clemente va a continuar fastidiada con el pasto arriba los portones cerrados aquello da pena allí da pena da pena y no estoy hablando de yo cito da pena a Thompson un político de allá de de Ponce pues da pena esos chavos van a llegar los que le van a quitar a usted y a mí el mal vete que supuestamente es una donación y alguien en alguna gente se va a decir no no vamos vamos a reutilizar los dineros del fondo de la ciudad deportiva Roberto Clemente vamos a usarlo para tal cosa son unos boscones se la saben todos estos muchachitos pues mire esto mire esto el dinero producto de esta única venta del mar vete durante este año tiene el propósito de reconstruir el mantenimiento a la ciudad deportiva Roberto Clemente será el departamento de recreación y deportes el que nunca hace nada el que tendrá su cargo asegurar que los fondos sean bien utilizados ya lo veremos el hijo de Roberto Clemente que también se distanció verdad distanció a su vez a la fundación Roberto Clemente dijo no 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 nosotros no tuvimos nada que ver con eso y no tenemos nada que ver eso dijo el hijo Roberto Clemente que ayer hizo un Facebook Live y miren lo que dijo si hay algo importante aquí es esto mire esto escuche esto el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi la fortaleza ni nadie de Pierluisi este muchachito nadie le pidió permiso pausar la imagen de Roberto Clemente mire esto Luis Roberto Clemente el hijo dijo que no se procuró nuestra aprobación para utilizar la imagen de nuestro padre wow ni en los malbetes ni en las tablillas conmemorativas imagen a la que legítimamente tenemos derecho de uso aquí tienen el primer palo la fortaleza además el gobierno de Puerto Rico no buscó ni obtuvo aprobación de otras entidades que reclaman los derechos involucrados en la imagen o sea que aquí hay un issue le hace si usted es Fiebru si usted es Fiebru de las leyes para los barberos Fiebru de las leyes vaya a Google y busque un casito que se llama Roberto Vigoró versus Quiznos Roberto Vigoró versus Quiznos que habla del derecho de la propia imagen busquelo ahí Roberto Vigoró versus Quiznos para que sepa que es lo que está diciendo el hijo de Roberto Clemente mírelo ahí dice que no se procuró la aprobación de la familia para utilizar la imagen dice también que la imagen le pertenece legítimamente a ellos dice además el gobierno de Puerto Rico no buscó ni obtuvo la aprobación de otras entidades que también reclaman los derechos involucrados en la imagen por los pasados meses dice el hijo hemos hecho varios intentos de aclarar esta situación con el gobierno pero Pierluisi no nos recibe nunca nos recibió lo dijo él con su boca de comer en un Facebook Live el portavoz de la mayoría del Partido Popular en la Cámara Ángel Matos García emitió un comunicado de Pensa aclarando que los fondos a recaudarse por concepto del marbete conmemorativo no pasarán a manos de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente ni a la Fundación tú ves este tiene tiene los conveques en su sitio lo dijo claro mírelo ahí en letra roja en el tercer párrafo Ángel Matos los fondos a recaudarse por concepto del marbete no van a pasar a manos de la Ciudad Deportiva que el pueblo de Puerto Rico tenga meridamente claro que ni un centavo de este recaudo va a pasar a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente ni ningún familiar que por los pasados 45 años ha tenido la Ciudad Deportiva y no empezaron más de 30 mil no 30 millones 30 millones no 30 millones son un montón 30 millones este hombre Gustavo el productor Gustavo 30 millones dice y para la vergüenza del planeta estas instalaciones están fastidiadas y abandonadas y es correcto allá Carolina pongan el GPS Ciudad Deportiva Roberto Clemente no pueden entrar ni caballos allí está horrible el gobierno lo dejó abandonar el mismo gobierno que ahora dice no Roberto Clemente la gloria la gloria que se ocupan de él para recaudar chavitos para busconería son unos buscones pero mira esto mira lo que yo te preparé aquí esta es la pregunta de los 64 mil chavitos cuando usted vaya a cambiar el marbete de su vehículo ahora este año tiene que pagar los 5 adicionales si o no to be or not to be esa es la pregunta to be or not to be los paga o no los paga yo le tengo la respuesta aquí esto es una donación y según la ley usted va a poder escoger el marbete normal o puede escoger el marbete de Roberto Clemente pagando 5 pesitos más no se deje no por Roberto Roberto es una figura emblemática estamos totalmente de acuerdo 3000 hit nadie va a volver a hacer eso en el tiempo que él lo hizo y bajo las condiciones que él lo hizo ok a ese nivel pero el gobierno en un buscón no le compre el marbete de Roberto Clemente si ya la familia y el hijo hizo un Facebook Live y dijo que no mire esto cuando usted vaya a cambiar el marbete tiene que pagar o no tiene que pagar los 5 adicionales o se puede negar a pagarlo esta es la parte del video que usted corta y lo comparte en las redes en TikTok esta es la parte del video pagar o no pagar bueno de acuerdo a las expresiones de funcionarios del gobierno pues ellos dicen que tiene que pagarlo según expresiones de Ángel Batos autor de la medida detrás de este pago adicional también está obligado a hacerlo pero pero aquí está el pero como todo según el texto de la resolución conjunta el espíritu de la ley que autoriza este desembolso según aparece en la página oficial del trámite legislativo específicamente la sección 6 usted puede rehusarse a pagar esos 5 pesitos adicionales y no tiene consecuencia alguna se puede negar usted le dice denme el malvete regular eso lo dice eso lo dice la resolución conjunta la sección 6 dice no me dejen malvete yo quiero mucho a Roberto Clemente y sé lo que hizo pero el gobierno es un buscón cobrame el malvete regular yo no voy a pagar 5 pesos eso es una donación dame el malvete regular no me deje el de Roberto Clemente ah usted quiere cooperar quiere donar al gobierno fenómeno pague 5 pesos más para que se los tumben allá para que después los cojan y los tumben eso es así mire esto fondo del distrito Roberto Clemente es una entidad que al momento no existe y porque esto es importante porque esto es importante porque el gobierno está diciendo que los fondos de esos 5 pesitos van a ir para una entidad que no existe a tuqui los descubrimos primero descubrimos que tiene que haber una opción que usted no tiene que pagar los 5 pesos bueno no lo primero es que descubrimos los que todo el mundo sabía que se van a tumbar los chavos lo segundo que es una opción y lo tercero mire esto mírelo aquí el fondo del distrito Roberto Clemente que es la entidad a donde iría el dinero aún no existe estos muchachitos son unos malcriados en el gobierno el cargo adicional que según la medida y lo que han expresado funcionarios del gobierno iría iría ese cargo adicional iría al llamado fondo del distrito Roberto Clemente es una entidad que hoy no existe el distrito digo si la crean ahorita en el departamento de estado online pues es otra cosa pero al momento de ayer no aparecía y si va ahora tampoco existe el distrito Roberto Clemente que sería administrado por el departamento de recreación y deportes es un esfuerzo para rescatar la ciudad deportiva cuyas instalaciones están en alto grado de deterioro sería creado a través de un proyecto cameral el PDRAC proyecto de la cámara 489 que según los datos del portal del trámite legislativo ha sido aprobado o sea no ha sido aprobado mire esto no ha sido aprobado por el senado ni llevado ante el gobernador Pierluisi para que lo convierta la ley o sea de que estamos hablando de que estamos hablando hay una entidad que no existe nadie te dice que el malvete es opcional mírelo ahí y siguen con el julepe eso es para que usted vea que aquí le tenemos toda la información del malvete si hay un programa que usted tiene que compartir es este dele like al video y dele suscribirse al canal pero déselo ahora seguimos seguimos míralo ahí bueno eso es parte de los 5 pesos de el malvete opcional de Roberto Clemente la donación pero también aquí tenemos que ayer para los que tienen memoria corta o que los que no lo vieron vayan al video de ayer y busquen todos los aumentos vienen aumentos en la luz en el agua en el malvete que lo dijimos ayer 21 dólares a la tablilla asignación especial peajes de 10 centavos contenedores medicamentos alimentos y me acabo de enterar en la mañana de hoy que sigue subiendo el precio de la gasolina porque que la tasa de positividad sigue por por arriba del 33% y se hace difícil que llegue la gasolina a los puertos y todo nada nada que aquí tampoco Daco hace nada que anunciaron el año pasado en octubre que iban a multar a las gasolineras que no bajaban el precio bla 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 nunca vimos a quienes multaron no sabemos si Daco los multó estos muchachitos son unos campeones legisladores proponen aumentar el salario mínimo de los trabajadores sujetos al sistema de propina esto es bien sencillo los trabajadores que trabajan por propina le están robando a los chavos durante años en muchos comercios no todos sobre todo en algunos restaurantes le pagan supuestamente a 2 dólares 13 dólares 2 dólares con 13 chavitos la hora pero supuestamente viven de las propinas que usted y yo dejamos que nos vemos obligados a veces aunque el servicio no sea muy bueno a dejar un 15 un 20 y yo siempre dejo propina dejo el 15 o dejo el 20 si el servicio es excelente dejo el 20 si el servicio es bueno dejo el 15 si el servicio es malo por lo menos dejo el 10 está bien y a veces me dicen mira tú no puedes dejar el 10 bueno pues si no te dejo el 10 no te dejo nada porque el servicio no estuvo bueno pero yo te quiero dejar el 10 y si no te dejo el 15 y si es bueno 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 que me auditen mis amigos en Applebee's que yo voy los domingos a Applebee's saben que yo dejo un 20% de propina y ayer fui a Chili's en Dorado y dejé 15% de propina me atendieron bien pues estos niños esta gente que está en los restaurantes a veces esta gente mayor cobran 2 dólares 13 chavitos la hora y viven de las propinas que muchas veces el negocio se queda con ellas pues hay un proyecto para subir el sueldo hay un proyecto muy loable muy bueno para subir hasta un 75% de el salario lo que sería el salario mínimo federal pendiente al proyecto de la cámara 1133 hicimos una encuesta aquí en arrancando la mañana el nuevo alcalde de Guaynabo fuera pregunta el nuevo alcalde de Guaynabo Héctor O'Neill dijo hace unos días tengo criterio propio no soy el nene de papi usted le cree nuestra gente dijo si un 13% le cree un 31% no le cree y un 57% dice que Héctor O'Neill el exalcalde el papá de Edward Héctor O'Neill será el poder detrás de el trono que le parece mi hermano esa es la encuesta esta es la encuesta mirela ahí 13% dice que sí que le cree 31% no le cree y el 57% dice que el poder detrás del trono va a ser don Héctor O'Neill hay una demanda que tenemos que estar pendiente tiene que ver Noticel un reportaje de Oscar Serrano es una demanda que alega que durante la reestructuración del huracán María sacaron una compañía para meter otra compañía que no tenía experiencia y le dieron un tumbe de mil millones de dólares un subcontratista que se quedó sin trabajo durante la reconstrucción del sistema eléctrico debido a que una exfuncionaria federal mire esto supuestamente alegadamente canalizó las tareas de la compañía que supuestamente le pagaba sobornos a a otra a otra empresa pues demandaron en el tribunal de los Estados Unidos en el tribunal de Estados Unidos de Puerto Rico buscando que se le compense por lo que dejó de ganar la reclamación está basada en la Rico Act y esto nos afecta muchísimo pues el documento una demanda es portantísima la estoy buscando se basa en la ley federal contra el crimen organizado y relata la manera como esa carrera durante el huracán María esa carrera por dar contratos a Tutiplain y esa reestructuración del servicio benefició a unos poquitos y dejó a unos muchos que tenían la experiencia ¿verdad? como es la empresa Machine Learning Integration que fue la que resultó afectada quienes eran sus contratistas de Foreman Electric Services una de las tres compañías que tuvo contrato de emergencia con la Autoridad de Energía Eléctrica muy importante en los próximos días esa empresa acaban de citar a Rudolph Giuliani la comisión una comisión en la legislatura señaló que solicitó los registros y las declaraciones del exalcalde de Nueva York y exfiscal también por sus afirmaciones del fraude electoral de Donald Trump la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio de los Estados Unidos emitió una citación para Rudolph Giuliani hay cuatro personas citadas pero la más importante sin duda es este señor que le han quitado su título de abogado es un exfiscal y defensor de Donald Trump acérrimo dijo este este señor de la comisión el demócrata Benny Thompson dijo los cuatro individuos a los que hemos enviado situaciones hoy promovieron teorías infundadas sobre el fraude electoral que impulsaron los intentos de anular los resultados de las elecciones ahí lo tiene miren la cara de Rudolph Giuliani el pensamiento de hoy bello pensamiento la gente más feliz usted se ha preguntado cuál es la gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo sino la que hace lo mejor con lo que tiene o sea si del cielo te caen limones aprende a hacer limonada mire el pensamiento de hoy qué lindo lo pongo en pantalla la gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo sino la que hace lo mejor con lo que tiene esto es arrancando la mañana con el licenciado John Mercado como todos los días aquí le damos las gracias si le gusta el video denle like si le gusta el canal suscríbase cada día somos más y más me están preguntando qué pasó con las tacitas la tacita como todo en el país está trazada la persona que la iba a hacer está trazada porque no habían tazas donde las compran del color que yo las quiero con el fondo como yo las quiero no se me ha olvidado no se me ha olvidado pero y ya están los videos de las primeras personas que se ganaron las tasas las tasas van it's a promise no es de político es de aquí de abogado de abogado hecho y derecho las tasas van pero no han llegado no me las han entregado se supone que me entregaran 20 no me las han entregado yo pedí un nuevo diseño ya lo verán así suscríbase al canal déjeme sus comentarios si usted comenta yo le comento para atrás busque los videos anteriores y verá que yo le contesto y hacemos amistad hacemos una comunidad aquí donde discutimos los temas más importantes del día que tengan todos muy buen día les habló el licenciado Joe Mercado aquí en arrancando la mañana esto es arrancando la mañana no 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 no